Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto verlos en esta tarde-noche, ¿verdad? Bueno, es tarde todavía, pero con el cambio de horario parece noche, así que estoy muy contento porque hoy vamos a compartir algo súper, súper padre, no sé si hayas visto por ahí en el Face o algo de lo que Dios va a hacer en esta tarde, pero yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, dile, esto se va a descontrolar. Estamos viendo el tema, lo que es, todos somos amistad y somos adoradores y este día vamos a terminar lo que es, somos adoradores, ¿sale? Pero Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas en este día y la plática de hoy se llama Entendiendo la Adoración, ¿cómo se llama? Entendiendo la Adoración, ¿sabes que llevamos dos años consecutivos que vamos a Estados Unidos a un congreso de pastores y como es un congreso internacional, pues llevan a bandas de alabanza y adoración también internacionales y entre ellos ha estado un grupo muy padre, si no lo has escuchado yo te lo recomiendo, se llama Jesus Culture, ellos son una banda que ha bendecido a muchas naciones con su música, pero hay una canción que estos dos años que he ido al congreso me ha bendecido tanto porque tiene una palabra, tiene una confesión poderosa, ¿sí? pues yo lo canto en inglés, aunque no hablo muy bien el inglés y aunque ahí este pero pues entre toda la gente nadie se da cuenta de mi acento, ¿verdad? entonces por mí no hay bronca como están todos ahí cantándole, yo le estoy cantando pero ¿sabes que esa canción tiene una confesión poderosa? dice así, the cross has the final word significa la cruz tiene la última palabra y a la hora de estarla confesando, en el coro es todo lo que dice en el coro the cross has the final word o sea, tú estás confesando, la cruz tiene la última palabra la cruz tiene la última palabra y es todo lo que estás confesando en la parte del coro y yo cuando la escucho yo digo, le digo a no güey ah, yo quiero cantar esa canción en mi congregación bueno, aquí en la congregación queremos cantar pero ¿qué crees? a la hora de traducirla no nos da la rítmica entonces no podemos cantarla en español porque si la cantamos literal como está, no nos suena la cruz tiene la última palabra la cruz tiene la última, o sea, no nos da y sabías tú que hay muchas canciones que a la hora de traducirlas no dan con la rítmica y tienes, porque cuando la traduces en el español la frase es más larga que en inglés en inglés puedes reducir toda una frase en poquitas palabras y en el español la frase se alarga ¿y qué crees? tenemos que mochar partes poderosas hay veces que dices tengo que elegir que diga esto o que diga esto pero en el inglés en el inglés dice toda una frase poderosa y en el español solamente tenemos que decir una parte nada más de esa frase poderosa ahora ¿sabías tú que también en la Biblia han hecho lo mismo? la palabra habla de la alabanza y de la adoración que hay una profundidad dentro de esas palabras el escritor quiso decir algo muy profundo pero el traductor lo encerró todo en simplemente alabar y adorar y vamos a ver ahora en esta en esta reunión vamos a adentrarnos en las palabras que quiso decir el escritor en el original en el hebreo lo que él quiso expresar en ese momento y quizás el traductor o los traductores dijeron yo creo que es mucho rollo ¿por qué? porque cada palabra tiene su significado cada palabra tiene su 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 que ver y ha de haber dicho bueno vamos a encerrarlo solamente en que diga alabar pero bueno para ti ¿qué es alabar? porque a lo mejor para ti alabar es nada más cantar y aplaudir ¿verdad? pero el escritor estaba hablando de algo más profundo y es lo que vamos a ver por eso esta plática se llama entendiendo la adoración porque estamos perdiendo la esencia de lo que es la adoración muchos años atrás generaciones pasadas algunos de ustedes les tocó una adoración profunda una alabanza muy expresiva pero ya es otra generación y necesitamos enseñar a esta nueva generación a cómo alabar y adorar al Señor yo necesito enseñar a mis hijos a cómo alabar y adorar al Señor porque si no llega una generación y así sabes que se va diluyendo diluyendo no sé si tú recuerdas la generación de Moisés en aquel entonces estaba Josué y Caleb jovenazos pero bien metidos con Dios después llega la generación de Josué y todavía después de él había una generación metidos metidos con Dios pero dice la palabra que después murieron aquellos que estuvieron con Josué y se levantó una generación que no conocía al Señor que triste que cada vez si no vamos enseñando a las siguientes generaciones la siguiente generación puede levantarse con un cristianismo diluido por eso es que hoy vamos a estar viendo lo que es el alabar y el adorar al Señor sabes que hoy en día mucha gente piensa que sabes lo que para algunos hoy es la alabanza y la adoración para algunos es traer el iPad y estar grabando todo verdad yo los veo en algún evento en algún concierto donde es para alabar y adorar al Señor y ahí con su con su iPad grabando todo ahora mira no te preocupes no está mal grabar como dicen por ahí pues graba tu momento para el Face y listo porque queremos subir y que la gente sepa donde estoy está bien pero lo grabo lo subo y ahora me dedico a adorar me dedico a exaltar al Señor no es que está fulano de tal verdad y estamos aquí grabándolo y se la pasan grabando todo todo el evento sabes que nos hemos convertido en adoradores de la adoración en personas que en vez de adorar aquel que hizo algo por nosotros estamos adorando la adoración se está diluyendo romanos romanos capítulo 12 versículo 1 por eso es que tenemos que entender la verdadera adoración romanos 12 1 dice así lo pusimos en dos en dos versiones para que usted lo pueda comprender mejor dice así en la reina valera así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional que es eso de culto racional hay gente que lee esos versículos y nunca se ha puesto a pensar que significa que es vuestro culto racional ah bueno vamos a verlo en la en esta versión que es palabra de Dios para todos dice así por eso hermanos puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios esta ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle escuche esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido que es vuestro culto racional es una adoración que tenga sentido una adoración que no solamente levantamos las manos por levantar sino que entendamos por qué levantamos las manos una adoración que no solamente tenga que ver con el arrodillarse sino que entendamos el por qué me arrodillo por qué aplaudo por qué danzo por qué salto corremos el peligro de que nuestros hijos solamente corremos el peligro de que nuestros hijos no estén adorando a Dios simplemente estén imitando lo que aprendieron de sus padres y tenemos que llevar al entendimiento a nuestra siguiente generación a que entienda por qué se hace cada una de estas cosas por eso vamos a ir a ver cada una de estas palabras en el hebreo vamos a ir al original de lo que el escritor quiso decir y una de esas palabras la primera que vamos a ver es samar fíjese bien esta palabra significa lo siguiente rasgar con los dedos tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical hacer música celebrar con canto y con música hay un salmo salmo 21 13 donde encontramos esta palabra dice engrandece Teoje o va en tu poder cantemos y perdón cantaremos y samar cantaremos y escuche ahí lo redujo a una palabra cantaremos y alabaremos pero qué significa alabaremos qué quiso decir el escritor ahí utilizó la palabra samar cantaremos y samar alabaremos tu poderío entonces qué quiso decir el escritor cantaremos sí tocaremos instrumentos te alabaremos con música estaba hablando acerca de eso compartes de un instrumento o hacer música celebrar con canto y música era lo que estaba queriendo decir ahí ese ese salmista y sabe y sabe que hoy en día bueno ya no mucho pero sigue habiendo todavía personas denominaciones que satanizan los ritmos satanizan el rock es que el rock es del diablo verdad es que el reggae el reggaetón es del diablo la música banda es del diablo bueno casi no no es cierto no no es que no me gusta pero este la música norteña es del diablo porque se escuchan las cantinas gloria a dios los instrumentos verdad esa guitarra eléctrica es del diablo esa batería los tambores son del diablo la batería es del diablo y más el que la toca porque porque son instrumentos de percusión que su raíz se fue allá en el áfrica y se usaban para este conjuros y para brujería y que no a mí que me importa para qué se usaban yo los puedo tomar y glorificar al señor mire yo le puedo dar un cuchillo y usted con ese cuchillo puede pelar unas zanahorias o puede picar a una persona o sea el cuchillo no es malo ni bueno la persona que lo está usando es la que le da el uso adecuado o le da el uso incorrecto que pasa con la batería usted puede alabar y exaltar al señor con ella o puede invocar verdad ahora sí que podría invocar espíritus como quiera pero no significa que sea malo simplemente es un instrumento y lo satanizan los ritmos las canciones el rock no no hermano es que eso es del diablo los himnos son los buenos no sé usted viene de una iglesia tradicional donde se cantaban himnos verdad no es que los himnos eso sí sabía usted que antes de los himnos estaban los cantos gregorianos y que los himnos vinieron a causar una revolución de tal manera de que decían no esos himnos esos que cantan himnos son del diablo lo mismo que los que les gustaban los himnos dicen que ahora el rock es del diablo y los mismos que les gusta el rock que ahora dicen que el reggaetón es del diablo le voy a decir una cosa siempre los antecesores de una generación nunca estarán listos para escuchar como la siguiente generación adora al Señor no sé si me expliqué es decir que la generación pasada dice ay no pero esta generación que onda con ellos verdad están bien zafados esa música que utilizan toda electrónica y no sé cuánto no estamos listos para escuchar a la siguiente generación alabar y adorar en los ritmos que se están usando en su tiempo así como nosotros o más bien otra generación atrás los de los himnos no estuvieron listos para escucharnos a nosotros alabar y adorar al Señor cuando surgió la alabanza y la adoración pero miren si usted puede tomar los escuche una cosa yo no sé en contra de los himnos porque los himnos son poderosos los himnos traen una liturgia muy pesada muy fuerte si porque porque los himnos hablan de doctrina si usted quiere adoctrinar a alguien con los himnos no sé si usted se dio cuenta que acabamos de cantar un himno si pero con música más más contemporánea si creo en nuestro Dios el Padre en su Hijo Cristo el Rey creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es si creo que resucitaremos y en gloria sabe que está hablando está hablando de doctrina está hablando de lo que Pablo estuvo mencionando habla del rapto habla de la resurrección habla de la Trinidad pero que estamos haciendo estamos poniendo un mensaje poderoso con un ritmo adecuado a que los jóvenes lo puedan escuchar sabe el Padre Nuestro hace cuantos años atrás se cantaba el Padre Nuestro no sé si usted recuerda en aquel tiempo era un canto gregoriano que se utilizaba hace mucho se cantaba más o menos así Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu volumen si o no y luego después ya salió como que un poquito más digerible verdad Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre si o no y luego después viene 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 allá más más contemporáneo todo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre cuántos se acuerdan de esa venga tu reino sea tu voluntad en el cielo no se acuerdan no me hagan sentir viejo porque tuyo tuyo es el reino no tuya toda la gloria no se acuerdan que pues quién si se acuerda de eso no me deje solo bailando solo ah ya está ya ve y qué pasa mire qué pasaría si alguien toma el Padre Nuestro y le pone el ritmo de hoy en día con sonidos electrónicos y todo ese rollo sabe qué los jóvenes estarían cantando el Padre Nuestro el mensaje poderoso con un ritmo adecuado si usted junta esas dos cosas es una bomba por eso es que hoy en día qué hacemos hoy en día queremos llevar seguir hablando la palabra mire escuche Martín Lutero dijo lo siguiente en los tiempos de la reforma cuando él empezó a adoctrinar a la gente en cuanto a la gracia la verdadera gracia Martín Lutero dijo lo siguiente hemos adoctrinado mucho más a la gente a través de los himnos mis enseñanzas a través de los himnos que con mi propia predicación qué significa esto que alguien escuchó la doctrina de Martín Lutero y le puso música y la empezó la empezaron a llevar por todas partes mire Martín Lutero pudo haber estado desgastando toda su vida pero a final de cuentas cada domingo nomás en una sola iglesia pudo haber estado porque no es omnipresente pues pero cuando sus enseñanzas se convirtieron himnos en un domingo en cientos de iglesias se estaba cantando la doctrina de Martín Lutero me explico entonces es poderoso cuando usted agarra un mensaje poderoso con un ritmo adecuado sabe que eso se corre por todos lados y mucha gente comienza a criticar los ritmos que el rock no es de Dios que el reggaetón no es de Dios que la salsa es del diablo le dice un hermano al otro hermano cubano oye hermano la salsa no es de Dios hermano claro que si hermano la salsa es de Dios pero porque tú dices hermano pues claro hermano Dios le habló a Moisés en medio de una salsa hasta bueno pues mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 3 vamos mire vamos a leer yo quiero que todos juntos lo leamos para que aquel que piensa y que dice que no es de Dios se ahorque solito sale entonces todos lo vamos a leer a las tres listos Juan capítulo 1 versículo 3 1 2 3 todas todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho escuchó sin él nada de lo que ha sido el reggaetón sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces porque le atribuimos al diablo ciertos ritmos ah ya sé por qué no hermano es que esos ritmos verdad sensuales esos ritmos que te llevan a mover el cuerpo verdad sensualmente y esos ritmos que se escuchan en la cantina en el bar esos ritmos que se escuchan en el antro déjeme decirle una cosa todos esos ritmos estaban en el corazón de Dios nada más que alguien los tomó y los utilizó para mal pero estaba nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él lo único que pasa es que el enemigo los pervierte yo no entiendo a la gente que dice no ese es un ritmo del diablo escuche satanás no puede crear nada si satanás pudiera crear algo crearía más más ángeles y seguiría creando ángeles y produciendo ángeles y al ratito nos gana pero no puede crear nada los únicos ángeles que convenció son los no ha creado más él no puede crear nada no puede crear lo que sí puede lo que sí puede hacer es pervertir lo creado satanás pervierte lo que dios creó por ejemplo la fe es creer creer pues creer en dios pero satanás pervierte la fe y la convierte en temor porque la fe nos hace creer en dios y el temor el temor también te hace creer en algo si estás creyendo en algo pero te está produciendo temor sabías tú que el temor es una fe pervertida la sanidad dios nos dio sanidad y el diablo la pervirtió y la convirtió en enfermedad el sexo dios nos dio el sexo que es bueno en su momento y en su tiempo pero el diablo lo tomó y lo pervirtió para lo malo o sea satanás no puede y de la misma manera sucede con los ritmos con las melodías satanás no las puede crear pero escucha dios las puso en él porque él era un ser musical vamos a ver lo que dice en ese quiel 28 13 habla acerca del día de la creación de lucifer y dice en edén en el huerto de dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito berilo y onice de zafiro carbuncle esmeralda y oro escuche los primores de tus tamboriles no está diciendo de los tamboriles no de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación sabía usted que los teólogos sustentan que satanás no solamente era un ser que tocaba música sino que él era un ser musical es decir que tenía incrustados instrumentos en él él podía producir música porque él estaba en el lugar santo de Dios te paseabas entre los carbones encendidos si y él dirigía la alabanza al Señor escuche lo que le voy a decir esto es muy importante todo eso Dios se lo dio a satanás como un don pero cuando satanás cayó del cielo Dios no le quitó ese don porque Dios no quita lo que él regala dice la palabra que los dones y el llamamiento son irrevocables Dios no los va a quitar aunque los usemos para mal pero él dice yo te lo regalé no son como los papás que préstame el celular échame acá el celular no me estás trayendo buenas calificaciones pero tú me lo regalaste échamelo acá Dios no es como los papás usted está actuando en contra de Dios cuando le quita algo regalado a sus hijos hijos ya saben y Satanás tenía ese don dentro de él ahora qué pasó Satanás no puede crear nada ya estaba el don dentro de él qué es lo que pasa que Satanás de repente dice mira me sé un ritmo porque él lo sabía él tiene esa capacidad me sé un ritmo mira y con este ritmo vamos a hacer lana solamente quiero que le pongas letra obscena solamente quiero que lo uses para qué para que la gente cuando sienta este ritmo empiece a bueno a hacer maldades verdad para que entramos en para que se encienda verdad el fuego ajá mírame esta melodía sabe que esa melodía venía del corazón de Dios pero hubo una persona que se la escuchó a Satanás necesitamos hombres y mujeres que vayan al corazón de Dios y escuchen las melodías y se las ganemos al diablo ritmos que el enemigo los está usando para el mal no es que sean del diablo sino que nosotros tenemos que rescatar lo que era de Dios melodías que eran de Dios tenemos que rescatar escucharlas escuchar la voz de Dios escuchar la melodía en el corazón de Dios y empezar a tocar mire esa canción de Felice de los Cuatro alguien no la ganó en serio claro hasta me salió el gallo la cuarta reunión si alguien hubiera estado en el corazón de Dios escucharía esa melodía y le hubiera puesto música que alaba que adora al Señor o por lo menos que edifique pero alguien la ganó y le puso música que denigra música obscena letra perdón letra obscena sabe que un día mi hija la estaba tarareando le dije mi amor que estás cantando y no no porque yo se la ponga no porque yo le permita escucharla sino porque usted sabe que nos invaden por todos lados uno va a un restaurante y ahí está el video te paras en un semáforo y el que está a un lado de ti la trae a todo a donde quiera que vas vas a Soriana la estás escuchando ahí vas con tu carrito o sea te invaden y le dije a mi nena le dije mi amor quieres que te explique eso lo que estás tarareando mira mi amor es como si mami y yo tenemos intimidad y luego yo tengo intimidad con otra mujer y mami tiene intimidad con otro hombre y así los cuatro estamos felices le hace mi hija ah eso es exactamente eso es pero sabe que hay melodías que están dentro del corazón de Dios y todo sale del corazón de Dios pero algunas personas se dedican a escuchar eso y le ponen melodías le ponen letras obscenas necesitamos salmistas que escuchen las melodías que hay en el corazón de Dios que le pongan letra y ritmo antes que los que no conocen a Dios no las ganen otra palabra en el hebreo es halal halal esta palabra significa hacer espectáculo alardear celebrar escuche aclamar alborotar ¿sabes lo que es alborotar? cuando usted va al estadio y luego hay un porrista yo no sabía que incluso ese porrista era pagado o sea los porristas que están ahí en los equipos de fútbol nacionales o internacionales tienen su paga van ellos viajan junto con con el equipo y sabe qué es lo que hace cuál es su trabajo alborotar y empiezan ahí a alborotar a la gente todos gritan alborotar ¿qué más? encender enloquecer estruendo ¿cuántos de ustedes han escuchado cuando se rompen las olas? se oye así como que un estruendo así se imagina usted cuando todos juntos estamos alabando y adorando al Señor que se oiga como un estruendo luego dice júbilo hacerse el loco o sea tanto llegar a ese extremo es lo que significa esta palabra ¿sí? ¿qué significa esto? que tenemos que ponerle emoción a la alabanza y la adoración hay mucha gente que critica y dice no es que esa iglesia es muy emocional otra ¿verdad? esa iglesia es muy carnal ¿por qué? no es que ahí danzan en la carne yo le digo yo le hago una pregunta ¿cómo se hace para danzar sin la carne? dígame ¿cómo? porque todavía no he entendido cómo obvio se necesita la carne ¿no? para poder danzar a menos que usted diga no pues es que mi espíritu se sale pero eso es del diablo porque eso es desdoblamiento eso si es del diablo ¿verdad? pero personas que están ahí ¿verdad? están cantando danza 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 que tu espíritu te mueva y ahí están cantando ¿qué haces? estoy danzando en el espíritu o sea ¿cómo se puede hacer eso? va acompañado el espíritu con la carne Juan capítulo 4 23 y 24 dice así pero llega la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al padre lo harán de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios pues el padre quiere que así lo hagan los que lo adoran Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios yo les digo a los de la alabanza a ver mijito conecte lo que usted está cantando con lo que estás expresando porque estamos cantando danza danza y usted lo ve bien pegado al piso tiene que ser en espíritu y en verdad porque yo estoy cantando danza danza pero no es verdad que lo estoy haciendo tiene que ser en espíritu y en verdad la alabanza no es emocional pero si tiene que llevar emoción cuando es cuando una persona está entrando en lo emocional cuando yo alabo al Señor solamente cuando siento hoy si lo siento mañana no lo siento hay mujeres verdad que antes de venir a la reunión se echaron un round con el esposo llegan aquí a la reunión y nomás se agarran de la silla de enfrente ahí están con sujeta porque a fin y al cabo la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta ahí están y qué pasó me peleé con mi esposo y no tengo ganas de alabar usted es una mujer emocional una cristiana emocional porque lo hace solamente cuando siente y no cuando no siente el rey David le decía a su alma le decía alma mía bendice al Señor y le empieza a recordar todas las cosas que Dios había hecho en el mismo para que pudiera bendecir al Señor y le empieza a animar a sí mismo alma mía recuerda lo que él ha hecho en ti él es el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca el que te rescata o sea le estaba hablando a su propia alma yo me imagino él caminando por los atrios de su palacio y los guardias ahí viéndolo a él hablándole hablando a sí mismo qué onda con el rey no pues ya se deschavetó verdad uno le tiene que hablar a su propia alma y hay muchas personas que no le meten la emoción a la adoración mire yo soy de las personas que cuando voy a una fiesta porque ya sea que vamos a a casar a alguien o ministrar una ceremonia unos 15 años o algo así ya cuando empieza el bailongo yo me voy pero yo no me voy porque me asuste que bailen no, 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 no para nada sabe qué es lo que me cae mal pero me repatea que yo pueda ver a personas ahí que son el alma de la fiesta que conozco que vienen a la iglesia y en la fiesta y vienen aquí y nomás están ahora sí que le hago así porque me dijeron que venía vestido el chompiras entonces no se habían dado cuenta algunos digo si nos vamos a reírnos vamos a reírnos de todos entonces me repatea que cuando llegan aquí a este lugar ahora sí a ver hágale a ver dónde está ese mire a mí me choca la religión sabe por qué me choca la religión porque a mí me robó algo sabe que me robó me robó la alegría me robó me robó el gozo me robó la manera de expresarme delante de mi señor yo era un bailar yo no me llamaba Sergio pero era un bailador mire a mis 15 años yo me la pasaba de fiesta en fiesta y cuando vengo a la iglesia empiezo a moverme esto está bueno verdad no se mueva estás bailando en la carne no se mueva no más aplauda oye nos quitan nos quitan el pisto cuando venimos a Cristo nos quitan este las drogas el alcohol el tabaco nos quitan el baile ahora escuche bien yo entiendo perfectamente muchas de esas cosas tenían que ser quitadas porque son pecados pero hay otras cosas que simplemente son demostración de una emoción y las emociones hasta donde yo sé Dios las puso y cuando vienes a Cristo te reprimen usted no se debe de mover no aplauda ay que estoy bien contento bien gozoso por lo que en la casa de Dios uno debe de comportarse comportarse y que dice la gente bueno pues yo era más feliz allá antes que aquí y entonces que puedo hacer que me ofreces aplaude conmigo si ok que más ah bueno pues este te puedes mover pero poquito que no sea en la carne o sea esto es ya no es en la carne pero que más yo quiero expresarme yo vengo de ser bailador ah bueno pues tenemos un pandero no me gusta el pandero ahí está la bandera y ahí están los banderistas es todo no más porque ya lo demás es carnal si o sea sabe que las emociones Dios las dio y cuando venimos adorar y alabar al Señor reprimimos todo eso sabe que esta palabra halal dice es hacer espectáculo alardear celebrar aclamar alborotar encender enloquecer mire lo que dice aquí la palabra salmo 30 11 has cambiado mi lamento en en qué en baile en baile en baile cuántos eran bien bailadores eh y por qué se reprime aquí eh puedes utilizar tu expresión para el Señor claro has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría la verdadera alegría está aquí allá tenía que emborracharme allá tenía que echarme un churro para estar acá unas pastillas pero sabe aquí aquí debería de ser el verdadero gozo pero cuando vienen las personas de allá afuera los ven a nosotros así como que muy aquí parece que hubo un velorio ahí nos vemos cuando se supone que Cristo debe de de traer la verdadera alegría en nuestras vidas según de crónicas 21 y 2 dice pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria ya están en Asensón Tamar que es en Gadi vamos a brincarnos al 18 entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová y se levantaron los levitas es decir los músicos los cantores y los hijos de Coat y los hijos de Coré para para halal para alabar la traducción lo redujo solamente en alabar pero esa palabra si usted lo busca en el original se utilizó la palabra halal cuando dice alabar con gran clamor a Jehová el Dios de Israel que significa esto que ellos comenzaron a hacer espectáculo que ellos comenzaron alardear a celebrar a clamar alborotar te exaltamos Señor te glorificamos te bendecimos mi Dios Dios es nuestro Salvador y sabes lo que pasó mientras ellos estaban halal mientras ellos estaban alabando haciendo espectáculo alardeando celebrando aclamando alborotando Dios puso una confusión en los otros pueblos y ellos estaban sabe que que más dice aquí estruendo júbilo imagínese ellos estando escuchando ese estruendo por allá y estos acá de repente empezaron dice la palabra que Dios los confundió a ellos y no sabían qué hacer y agarró su cuchillo y bueno así me la imagino yo pues cada quien se lo imagina como sea pero se confundió y se mataron entre ellos cuando llegó el pueblo de Israel exaltando halal cuando llegó exaltando vieron todos los cuerpos diciendo va pues ahora ¿qué pasó aquí? ¿sabe qué fue lo único que hicieron ellos? ¿sabe cuál fue el trabajo de ellos? agacharse y agarrar el botín ay qué bonita pulsera de oro ay esta cartera mira ay qué bonita ¿verdad? es de piel de camello ay mira estas botas ay ay mira este vestido fue lo único que hicieron ¿sabe que cuando usted comienza a alabar y glorificar y celebrar al Señor Dios está peleando por usted Dios está peleando sus batallas cuando usted está aquí en la congregación haciéndose todo un loco ¿verdad? Dios allá está confundiendo a su enemigo Dios está confundiendo al enemigo Dios está peleando por usted su hijo que se está drogando Dios está peleando esa batalla usted está aquí adorándole y Dios está peleando esa batalla aquella vieja que quiere ganarle a su esposo usted está aquí alabando y exaltando al Señor y allá el Señor está obrando en esa mujer ¿sí? siguiente palabra aquí ya nos vamos a ir muy rapidito y nada más voy a dar quizás algún versículo nada más ¿sale? hay más versículos pero por el tiempo voy a resumir la siguiente palabra es yadá reverenciar con manos extendidas aclamar celebrar exaltar glorificar yadá es esto mire es dice reverenciar con manos extendidas usted hace una reverencia al Señor y hace esto usted está adorando hay momentos donde estás adorando a Dios y si quieres adorarle profundamente puedes hacer yadá que es reverenciarle salmo capítulo 9 versículo 1 dice te alabaré yadá oh Jehová con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas el escritor solamente dice perdón el traductor solamente puso te alabaré pero el escritor estaba hablando de que te alabaré así ¿me explico? o sea hay una profundidad más allá de simplemente la palabra alabar o adorar la siguiente palabra es tovda coro de adoradores alabanza fiesta gloria salmo 104 entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle tovda que es con un coro de adoradores todos aquí en este lugar saben que podemos ser ese coro de adoradores bendecid su nombre la siguiente es barak bendecir al señor como un acto de adoración postrado arrodillado en la presencia del señor sabe lo que es barak es esto mire es estar postrado arrodillado delante de la presencia del señor sabía usted que es una expresión que últimamente ya se ha dejado de hacer cuando antes la gente se arrodillaba delante de la presencia del señor hoy en día ya son muy pocas las personas que cuando estamos adorando al señor hacen esto barak se postran y adoran al señor salmo 95 6 dice venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de jehová nuestro hacedor nemias 8 6 bendijo entonces esdras a jehová dios grande y todo el pueblo respondió amén amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a jehová inclinados a tierra el siguiente es tejila ah no no esa es otra cosa perdón algunos van a decir ya entramos en materia ahora sí no no de hecho esta es la esta es la versión en el inglés en el español es j y a con acento al final que se pronunciaría tejila si no es tequila es tejila sabe lo que significa es loar elogiar alabanza o aquí dice loor si alabanza es alabar al señor con un cántico nuevo un canto no aprendido previamente de memoria y aquí quiero cerrar con esto sabe que el cántico nuevo es una expresión profunda que sale de nuestro corazón el cántico nuevo es cuando nosotros dejamos de leer lo que lo que se está cantando ahí y comienzo a tomar un tiempo donde yo le empiezo a expresar al señor con mis propias palabras lo que él ha hecho en mí porque yo probablemente yo puedo estar cantando unas palabras muy bonitas pero a final de cuenta fue lo que quizás Dios hizo en otra persona pero hay un momento donde yo puedo darle libertad a mi espíritu y comenzar a cantarle al señor lo que él ha hecho en mí cantarle un cántico nuevo un canto que no se había escuchado antes un canto que usted puede componer en este momento y dice Margo pero yo no soy compositor yo le hago una pregunta usted le ha compuesto cantos a sus hijos ah bueno ay pero es que yo no soy cantante usted canta en la regadera si o no ah bueno entonces bien puede si usted es una persona que puede componer un canto sencillo para un niño usted le puede cantar al señor a lo mejor estamos cantando creo en nuestro Dios el Padre en su Hijo Cristo el Rey creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es y comienza la la música comienza la música a fluir y en ese momento usted sigue cantándole al señor ya no lo que se está cantando acá sino que usted empieza a cantarle al señor lo que siente su corazón decirle yo te alabo señor yo te bendigo pueden ser simplemente dos notas gracias jesús por lo que has hecho en mí gracias señor porque ahora soy diferente por la cruz antes yo golpeaba a mis hijos pero ahora señor porque tú me has enseñado a ser padre ahora yo los amo antes yo golpeaba a mi esposa pero gracias señor porque tú me has cambiado y la esposa amén verdad la esposa hace el coro amén gracias gracias jesús porque antes yo elevaba la copa yo levantaba la botella para celebrar con todo mundo pero ahora en este lugar yo levanto mis manos pero para adorarte a ti señor jesús amén gracias por su emoción a poco no a poco no mientras que suben los músicos le voy a dar unos versículos aquí segunda de crónicas 20 22 y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza cuando dice ahí comenzaron a entonar cantos de alabanza es tejilá es decir empezaron a entonar cánticos nuevos Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros todo porque porque el pueblo de Israel estaba entonando cánticos nuevos te alabamos señor gracias señor porque nos has dado la victoria gracias Jesús salmo 96 1 cantada Jehová cántico nuevo un canto que nadie más se sabe que sale de su corazón porque es tuyo nada más tuyo sólo es tu propia experiencia dice cantada Jehová toda la tierra salmo 98 1 cantada Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra lo ha salvado y su santo brazo él ha hecho maravillas cántenle un cántico nuevo al señor y por eso yo quiero que invitarlos a ustedes que puedan ponerse de pie por favor vamos a ponernos de pie yo quiero que tomemos un tiempo para poder bendecir a nuestro Dios y que podamos exaltarle y bendecirle como él se merece no sé si usted ahora se le abre más el panorama de que en la biblia nomás dice alabar pero hay una profundidad en lo que el escritor quiso decir en ese momento y hay una manera un estilo de cómo hacerlo como lo quería el escritor en ese momento yo quiero que usted levante sus manos y que podamos exaltar al Señor y bendecirle la música va a empezar a subir para que usted no tenga pena de que alguien escuche lo vamos a hacer lo suficientemente fuerte para que usted no sienta que alguien mal está escuchando así que levante su voz en adoración y exalte a nuestro Rey comience a adorarle comience a exaltarle por lo que Él ha hecho en usted eso es llenemos este lugar de adoración vamos lo estás haciendo bien vamos eso es levanta tu voz por lo que Dios ha hecho en ti por las maravillas de nuestro creador por lo que ha hecho en nosotros gracias Jesús si no fuera por ti si no fuera por tu amor yo no estaría aquí solo tu gracia solo tu gracia me ha levantado solo tu gracia hizo que yo pudiera estar en este lugar Jesús yo no era nadie sin ti Señor yo no era nada sin ti Señor pero has dado un significado a mi vida has dado un nuevo propósito a mi corazón y ahora yo te sirvo ahora yo te alabo ahora yo te glorifico por lo que has hecho en mi por lo que has hecho en mi gracias 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 Señor eso es siga levantando su voz abre tu boca abre tu boca llenemos este lugar de adoración eso es siguele cantando de sus maravillas de su misericordia de su bondad digno 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 es el cordero Señor tú eres digno Señor santo 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 nos unimos al coro de adoradores nos unimos a la adoración de los ángeles y te cantamos santo 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 eres digno eres digno santo 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 vamos a hacer algo vamos a hacer yaga que es hacer reverencia a nuestro Dios con manos extendidas sigale cantando sigale cantando pero hágale reverencia como usted sienta en su corazón dice la palabra quien es el rey de gloria alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria cuando entra la realeza todo mundo hace reverencia y el Señor está entrando a este lugar el rey de reyes nos visita es momento de hacer reverencia a nuestro Señor al rey de reyes al Señor de señores tú eres digno Jesús porque se te ha dado un nombre en el cual ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra hacemos reverencia a ti Señor hacemos reverencia a ti Señor exáltale exáltale porque eres digno mi Dios porque eres digno mi Dios esta noche reverenciamos al rey de reyes esta noche toma sentido nuestra adoración esta noche Señor y comenzamos a adorarte comenzamos a exaltarte porque tú eres nuestro salvador porque el Padre te ha dado un nombre que es sobre todo un hombre Juan el teólogo pudo ver en el apocalipsis y dice vi a uno en un caballo blanco el cual traía una corona y en su muslo y en su hombro decía Rey de reyes y Señor de señores hacemos reverencia a la realeza celestial hacemos reverencia a la realeza celestial santo, santo santo, santo tú eres digno Jesús el Señor está en este lugar el Señor está en este lugar vamos rompe esa barrera rompe esa barrera que hay entre tú y Él rompe esa barrera que hay entre tú y Él Jesús vamos rompe esa barrera que hay entre tú y Él que sean rompan las barreras que sean rompan las barreras en esta hora en el nombre de Jesús se rompe toda barrera en este lugar en el nombre de Jesús vamos adorando el Espíritu vamos adorando el Espíritu se rompe esa barrera se rompen las barrera ya no hay nada entre tú y Dios el cielo se conecta con la tierra en el nombre de Jesús tú eres digno eso es exáltame como nunca eso te habías hecho exáltame como nunca eso te habías hecho te bendecimos a ti porque eres digno porque eres santo recibe todo honor Señor recibe toda gloria toda alabanza sea a ti con nuestro ser Señor tú� Colombo la biología la Garriga la grenadine si está caña la la c Gracias por ver el video.